El incendio de Tenerife ha calcinado 14.878 hectáreas, casi la mitad de la corona forestal, un 7% de la superficie total de la isla. Uno de los objetivos, estabilizar el frente de Izaña, se ha conseguido, pero no así el de la zona de Malabrigo, en los altos de Wimar, donde se van a concentrar los esfuerzos, sobre todo por aire, para intentar frenar el fuego. Las altas temperaturas y el viento flojocambiante han favorecido la reactivación de focos previamente controlados, condiciones meteorológicas que se repetirán hoy. Los medios siguen, pues, concentrados en la zona norte del incendio. La buena noticia es que este lunes pudieron regresar a sus casas evacuados de Arafo y del Preventorio, en el Rosario, que fueron de los primeros en ser desalojados por el fuego. Ha pasado una semana desde que se declarara el incendio en los montes de Tenerife, que ha alcanzado los 88 kilómetros de perímetro, y los servicios de extinción confían en darlo por estabilizado en unos días.